Estoy golpeado como aquel boxeador Y que está nocaut en la lona Yo también y ese es mi error Creerme que aquí se perdona Estoy empapado de esperar a Godot Y ganarme la vida me aburre No estoy tan triste, verdad que no Pero el chiste nena no se me ocurre Fuerza que hay que patear Es penal de una carreta Fuerza que hay que atacar Para que no te lamentar Más y más Cuando no haya leyes para cumplir Ni a nadie a quien desobedecer Cuando la vida sea solo vivir Entonces te voy a querer mucho más Estoy tirado adentro de mí Soy el tacho de la basura Pero es mi mugre y soy así Mezcla de mierda y ternura Estoy sentado en el Waterloo Enredado en mis propias redes Pero es mi trono y el rey soy yo Aquí se hace lo que se puede Fuerza que hay que tirar Fuerza que hay que tirar De la cadena que nos sujeta Fuerza para hacer saltar Los botones de la dragueca Fuerza 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 Gracias por ver el video.